En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, El Dios Padre, providente y fiel de sus hijos e hijas, esté siempre con ustedes. Del Evangelio según San Mateo Jesús dijo a sus discípulos, Cuando oren, no hablen mucho como hacen los paganos. Ellos creen que por mucho hablar serán escuchados. No hagan como ellos, porque el Padre de ustedes que está en el cielo sabe bien qué es lo que les hace falta antes que se lo pidan. Ustedes oren de esta manera. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Que venga tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. No nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del mal. Si perdonan las faltas de los demás, el Padre que está en el cielo también los perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los demás, tampoco el Padre los perdonará a ustedes. Jesús nos enseña a orar la oración cotidiana de sus discípulos. Ponemos atención en este ya primer martes de cuaresma, en esta sentencia. El Padre de ustedes que está en el cielo ya conoce de antemano lo que les hace falta, aun antes que se lo pidan. Porque es un Dios que conoce el corazón de las personas. Y por eso el propio Jesús nos había recomendado que al orar no era necesario multiplicar palabras, como hacen los paganos. Más bien entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que está en lo secreto, y que ya conoce lo que te hace falta, escuchará y recibirá tu oración. Con las palabras de Jesús, quisiéramos crecer en esa relación íntima y en esa confianza absoluta en el Dios providente y fiel. Que al rezar junto a Jesús, como pueblo de Dios, el Padre nuestro, podamos crecer cada vez más en esta disposición de confianza de verdaderos hijos e hijas que están en los brazos de su Padre. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.